hola qué tal señores bienvenidos a su canal ishimura y bienvenidos a un vídeo de gear software 5 multijugador señores hace bastante tiempo que no le doy me pasaron pues por un poco de tiempo lo que es el el pase el pase con el game pass con este gold entonces lo que más que les pueda subir señores de gears a ver hasta cuando me lo permiten me lo pasó pues hay un compilla pero pues está a punto de acabarse entonces vamos a ver qué podemos rescatar de esto por lo pronto les traigo esta partida de gear 5 multijugador rey de la colina en arena de los todopoderosos este nuevo mapa que para mí es nuevo señores porque ya tiene bastante tiempo que no no le doy a gears este pues a ver qué tal va señores a ver qué tan oxidado estoy porque pues vamos a ver qué tanto óxido tengo en las manos porque tengo muchísimo tiempo sin jugar los señores y pues a darle a ver qué sucede en esto y bueno este mapa me resulta algo interesante ya lo ya lo este ya había visto quítate pendeja este famoso no me dejaba pasar este se me hace así como un tipo coliseo no digo este mapa va así como entras a la arena a pelear y todo está chido algo de su puta madre están aquí están aquí manolo estamos oxidados a ver a ver a ver cuántas otras puto eres mío es mío ándale güey ándale güey aquí tengo otro ahora le papá todo vale un doble par vamos empezando relativamente bien y vamos a ver qué pedo este digo pues ustedes saben que siempre se ha dicho que no soy bueno para jugar en gears pero me defiendo bastante bien y la verdad si me siento muy tronco señores pues de después de tanto tiempo toma la papá toma 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 ándeles güeyes ándeles güeyes en la jeta motherfuckers a los dos putos toma hijo de puta este güey si me alcanzó a bajar levántame compita gracias güey esto es equipo señores esto es equipo bien les comentaba me siento bastante tronco cabrón pero bastante tronquísimo por el hecho de no no jugarlo desde hace muchísimo tiempo el gears no ya estoy desubicado que tiene de nuevo y y ven para acá papá órale a dónde ibas no mijo toma puto ándele güey bien ay 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 tengo otro recarga recarga no mames no mames aquí está aquí está aquí lo tengo manolo hijo de su pinche madre ya no pude ser más ya no pude ser más este si me siento híjole como un pinche troncazo pero pues ni modo no tampoco es que sea muy bueno pero este si me defiendo bastante bien en gears simplemente va a ser este que pues a hijo de tu pinche madre este güey me tomó una foto literal y se vengó el puto güey no mames vamos a ver cuántas insignias este consigo de de san venganza señores de venganza express porque saben que tengo mucha suerte para vengarme muy rápido del pendejo que me mató y no es de que me ponga a buscarlo simplemente se me atraviesa en el camino y y tomara no nos lo chingamos al güey ay paparrín órale ven toma papá uy 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 hijo de su pinche ahí está bienvenido al pueblo de san venganza cabrón a huevo güey eso me encanta güey pinche gears se hace un cagadero en el gear pero cagadero endemoniado güey pinche este matanza se hace en un punto por eso me gusta jugar mucho rey de la colina por todo el cagadero que se hace ahí ay 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 ven papá y son dos güey no ya no pude eran dos muy bien no hay problema y tampoco me importa de en qué posición quede tampoco me importa este los kills que tengan aunque pues vaya por lo oxidado que estoy no creo que que vaya a sacar muy buenos puntos de hecho hasta si bien me va voy a quedar en último lugar si bien me va si no voy a quedar fuera de la lista si se pudiera no que complicado y toma perra toma perra y tú también bienvenido al pueblo de san venganza cabrón es lo que me encanta de hierro ya corrió hijo de su puta madre güey te vino oxidado y tú perra no seas betiche vete a la chingada ay puto doble par no mames me siento todo poderoso güey de este pinche mapa vaya la redundancia güey y es que su madre ya ya era demasiado ya era demasiado ay cabrón no mames hermoso güey y bueno este les quiero comentar algo señores he tenido muchos problemas para entrar a mis aplicaciones de de este de google tanto este pues vaya todas las aplicaciones que tengo de youtube este no se sincronizan no quieren sincronizarse mira bienvenido al pueblo de san venganza reputito chingue a su madre me pedo me bajaron pero me vengue de ese pendejo este y no se sincronizan las cuentas las cuentas no se quieren sincronizar no sé qué esté pasando y al momento de querer entrar a las aplicaciones no puedo tanto a la de youtube normal para entrar a ver vídeos como la aplicación que tengo para edición y este modificación de mis vídeos no puedo entrar no me carga no carga no carga este ya checar la sincronización de cuenta ya me aparecen muchos errores de sincronización este voy a esperar a ver si solución a esto si no voy a tener que formatear el teléfono porque de plano de plano ni siquiera puedo descargar nada de la play store señores no puedo descargar nada este de la aplicación toma perro najeta este no puedo descargar absolutamente nada está fallando la cingue a su madre este güey me hizo mierda güey y me la aplicó este no puedo entrar nada si ven que no comento nada si no les respondo sus comentarios señores ya saben por qué no voy a arriesgar a formatear el teléfono señores este y volver a sincronizar y espero que no tenga falla de que ya no pueda ni siquiera descargar las aplicaciones no este me voy a arriesgar un poquito de alguna forma u otra chingue a su madre nos hizo mierda a todos nos hizo mierda esa pendeja este no mames hija de puta güey este no voy a arriesgar a formatear el teléfono y a que sucede eso de alguna forma tendré que solucionar esto porque si estoy desesperado no porque no puedo entrar a contestar sus comentarios no he podido ni siquiera puedo ver mis vídeos hijo de tu pinche madre este perro suicida este entonces a ver que eso que solución busco al respecto de eso porque la verdad si me está desesperado ya llevo como una semana con ese problema y no puedo entrar ni siquiera a ver mis vídeos hijo de tu pinche madre este perro me tomó una foto literalmente tomó una foto este pendejo de mierda no manches este entonces así es el asunto señores si ven que no les contesto nada es por eso no no es porque no quiera contestarles sino es porque tengo esa falla recientemente y hijo de puta es un dolor de cabeza cabrón en serio es un fucking dolor de cabeza no puede ser ay cabrón 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 chúpate a esta perro para que no te metas de metiche y tú órale a no mames güey si le a ver repetición si le di el escopetazo de lleno no se vio que lo di de lado y que manchados gracias gears gracias gears por hacer esto cabrón güey si se lo di de frente no mames aunque esté oxidado güey no soy tan pendejo como por no darle frente pero bueno no vamos a hacer polémica con eso todos los juegos tienen sus fallas pero si esto te saca coraje cabrón en serio ya ni siquiera lanzó la granada vieron todavía la traigo en mano no mames fuck dos fallas en una güey no mames vamos por acá vamos por acá vamos por acá vamos por acá y toma la papa bienvenido al pueblo de san venganza cabrón y tu perra porque deja ya me la debías ándele cabrones ándele cabrones ni mergas puto que dijeron no mames qué hermoso es esto güey por eso amo gears cabrón por eso amo gears por todo el cagadero y más en estas partidas güey en este modo de juego que es el rey de la colina híjole se hace un pinche cagadero güey hermoso cabrón aquí vamos aquí vamos y no alcance a capturar ni pedo vamos a aventar esta para que no nos chinguen por allá y tú ven para acá pinche halo putito ay no 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 de dónde de dónde hija de tu se vengola pinche bianchis güey me diga bueno esta no es la no es la marimacha la marimacha es la que trae ropa de hombre la que dieron en en gears 4 ese skin no mames qué pedo pinche kate marimacha pero bueno a ver ahora si la lanzó miren qué bonito órale puto oye dónde están dónde están putos ay allí y me va a bajar este hijo de inga tu madre güey genial ay no dónde dónde vamos 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 lo de menos hacer mosca señores porque estamos muy oxidados y lo más que les pueda subir y vaya y voy a ver si no tengo complicaciones al subir este vídeo voy a ver si no tengo complicaciones obviamente si los también en mi canal es porque si se pudo es más que obvio cabrón pero este con las fallas que tengo de sincronización espero que no tenga ese problema para poderles compartir este este vídeo ay güey 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 ven perra ven ven para acá ven para acá sígueme follow me bianchis ay ya la descabecharon a la pendeja bien vámonos vámonos vamos al otro punto señores no queremos este que el equipo contrario nos gane órale perro sorpresa motherfucker you pussy no mames qué chacaliza les pusimos aquí a estos güeyes eh pero chacaliza güey qué chingón güey ay hija de tu pinche madre ay 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 y ya lo agarró no 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 tengo uno de lado ahí está sí quería vengarme de esta pendeja pero tenía un cabrón ahí ya escopeteándome güey fuck ven nada más esto vámonos vámonos vamos 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 sin que suma ven 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 ay güey ay gracias compita me ayudó mi compa me ayudó mi compa me ayudó ese compita del equipo y todo mala perro o perra si era ella no si era la que ella la que reventé la debías pinche bianchis ay hijo de su pinche madre hijo de su pinche madre corre como puto acá tengo otro no mames no chingue a su madre ya no pude ya no pude ya no pude vamos 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 señores vamos y a ver hasta cuando les puedo subir esto de esto eh de gears porque les digo que un compita me hizo el favor pero este al parecer se le ay güey se le va a acabar la membresía este pues lo que pueda subirles no mientras pueda jugar y compartirles algo que bueno a menos de que salga otro hijo de tu pinche madre no lo viste güey ay no este ya si me sale un contratiempo y no puedo grabar o algo jugar pues valió madre señores pero voy a hacer el intento por subirles más de esto de gears este y espero no tener el problema ese de subirlo no por la sincronización carajón porque si estoy desesperado por eso hola hijo de su chingada madre donde más donde más ya están rafagueándose a lo pendejo vean ven para acá putito ven mira ven 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 ay güey me dieron por atrás mira ese güey ese güey no mames quien fue dice fui yo pendeja ven para acá ven para acá putito ven 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 ay 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 no 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 es mío hijo de tu ay güey en este tipo de situaciones siempre se me me apendejo la neta me apendejo no mames güey que pedo vamos 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 a veces desespera el el tiempo de el conteo para reaparecer cabrón a veces desespera pero bueno vamos a romperle el aniceto ahí está uy 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 no me digas de güey ay tengo otro acá hija de tu pinche madre pinche puta güey pinche puta literalmente me di un zape la perra güey no mames jajaja jajaja vamos conteo ahí está ya vámonos resistir dice que el güey si cabrón como no vamos vamos si se puede señal ay no mames no mames no la había visto hijo pinche puta vas a ver pinche puta te voy a poner un pinche violín puta culera vámonos vámonos chingue a su madre van a ganar no vamos señores a romperles el pinche aniceto todo con todo entren chingue a su madre ahí está órale puto jajaja no se la esperaba ese compita güey y que culero de haber sentido cabrón igual como a veces yo me pasa lo mismo me vale madre culero jajaja ganada de esteño mis huevos toma perra jajaja corre perra ay cabrón ay ay órale perra toma pinche puta jajaja jajaja ya habla de vías mendiga puta culera mendiga bien chismaribacha culera jajaja wey como me divierto al jugar al gear wey no mames como me divierto ya vamos a ganar ya vamos a ganar 74 75 76 77 vamos a apuntar al cielo bien pro ay no mames no mames no 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 que pedo güey jajaja se había detenido el conteo güey no mames que tal si me hubieran escopeteado ahí se hubiera visto bien chingón eh jajaja ay cabrón por eso amo Gears of War señores vean nomás la posición ah me vale madre vean aquí como se baja la pinche puerta esta como tipo coliseo y el pinche sonido que se oye no cuando inicia todo este pedo que chingón güey que chingón eso me gusta me esta gustando mucho este mapa eh porque tiene mucho ataque frontal este mapa no es de que te ocultas mucho ni mucho menos no osea esta muy chido y y ven perra mira pinche escopetazo bueno ya ya le dieron en su pinche jeta la puta bien bien hijo de tu pinche lancera madre güey ven para acá compa no seas joto no seas gay ven uy no mames era para que hubiera salido volando ahora si papá tómala güey pinche escopetazo ay como salió volando este vato jajaja no mames nos reventaron bien sabroso ya por andarme riendo güey esta puta me chingó otra vez no mames güey jajaja 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 nomas se vieron los pedazos volando güey que hermoso ay cabro no mames que divertido es esto güey ay güey ufff 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 que buena risa señores tenía mucha que no me reía así y y y toma que no si le di güey si le di aah no chingues güey gracias gracias gears gracias por tus fallotas tan descaradas no me jodas la leche güey vamos 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 órale ay güey no hay pedo remeter a este pinche lancero con su insignia de sangre de lancer güey si bien orgulloso de ser lancero el ba toda jajaja una de destello una de destello aguas cuidado cuidado ahí va la puta ira órale matenla bien ay este güey me va a bajar me va a bajar hijo de tu pinche madre tan puto órale güey ve ve nomas o sea fuck a ver si alcanzo a capturar aquí algo antes de que se acabe el tiempo y ya vale madre no vámonos vámonos señores corriendo pero primero vamos a agarrar esta munición porque me hace falta vámonos güey me falla mucho la recarga me esta fallando mucho la recarga y es mas que obvio por el tiempo que lo deje de jugar ah hija de tu pinche madre ay no la esperaba aquí güey reaccioné muy tarde güey me siento bastante tronco en esto güey no bueno ahí si fue por pendejísimo güey no mames ay cabrón vamos vamos amigos vamos 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 go 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 bueno ya capturo la bandita excelente cabrones ¿donde vienen los putos? acá estan bien bien ay no mames ahora el que salio volando fui yo ay su pinche madre no mames no mames me fui directo al infierno con ese pinche bumerazo güey vamos a marcar a estos putos ¿donde estan? ahí estan para que los vean compitas que no llenen de sorpresa que vean por donde les van a llegar los putos ay en cabrón estos a este對吧 chingón de napucha toma puto no mames según está moviéndose muy chingón y tómala güey por que lancé la granada güey me apendeje me apendeje bien cabrón A chingar a su madre, perro, motherfucker Ay, granada, granada, quítate, pendeja No mames, estás viendo que la puta granada Y ahí te quedas, compa, no, hombre Híjole, el mío Ay, no Hijo de su pinche madre No más, pinche gritadero Me dieron Hermoso, güey, tal pinche cagadero que se hace aquí Este mapa sí me gusta, eh Sí me gusta este pinche mapa, cabrón En serio Güey, no mames, no veo nada, no veo nada, no veo nada Vamos a entrar, chingar a su madre Ay, no mames, cuando decido Y voy bien pinche decidido Me revientan la pinche jeta Compa, entra, güey, ayúdanos No le estás dando a nadie, güey No mames Fuck Gracias por tu ayuda, my friend Vamos, vamos, güey Entra, entra, rompe el aniceto Bien, güey, esa era la intención No veo ni mergas, güey Ay, 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 ay ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Ven Uy, acá está, por acá está ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, 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 no Güey, estaba siguiendo ya al otro cabrón Y me sale este chingue a su mano Otro güey que hicieron mierda, güey Este vato, qué pedo, ni siquiera les disparan, güey No mames No mames, ni moscas Es que no, no va No va a conseguir muchas bajas así porque estamos lanzando mucha granada de humo acá Hijo de tu pinche madre Ven, ven, ven para acá, ven para acá Ven, eres mío Tomala, papá Uy Vamos, vamos Go, 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 go A capturar Hijo de tu Órale, por puto y por levantarlo Pinche puto Ay, 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 ay Este güey no se mueve, qué pedo No se mueve Ay, no mames Cómo no lo iban a rafaguear ahí Ay, como dice mi personaje Otra vez Mames, qué pedo con este güey Ay, no mames No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Hijo de su pinche madre Apareciendo, reapareciendo Y este güey me mata, güey No mames, estaba allí Agazapadito el puto, güey Güey, pero es que no lo vi Eso fue muy raro Bueno No hay más Hay que darle, señores, a esto Hay que darle a esto Uy Una de humo Órale, putos ¡Ay! Toma, perra Ya me la debías Una jeta Por puta Vamos a romper el anillo Ahí está Bien ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, no, 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 no! Y... Yo sí le fallé aquí, cabrón Yo sí fallé, cabrón En serio Ay, no mames Vamos, 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 señores Esto está muy bueno Y está algo reñido, eh Está algo reñido Y puede ser algo oxidado También Cómo no Muy oxidado por dejar tanto tiempo de jugarlo Pero bueno Ahí vienen, ahí vienen ¡Mío! ¡Mío! No bueno Ah, no bueno ¿Nadie me levanta? Gracias Eh, este puto me quería chingar Toma, por pendejo Falta de respeto, puto Y tú también Bienvenido al pueblo de San Venganza Pendejo ¡Ay, no! Hijo de puta Nunca me voy limpio, cabrón No Me jodas, güey Ay, cabrón Bueno Me chingué a los putitos ahí A ver, putos ¿Qué se siente que los lanzaría en culeros, eh? ¿Qué se siente que los lanzaría en...? Ay, otra vez la recarga Me está fallando mucho la recarga, cabrón Falta de práctica, señores Chingue A su más Y se los reventó ¡Uy! Excelente No mames Para que vean los putos ¿Qué se siente que los lanzaría? No acostumbré a hacer eso Pero para que se les quite a los putos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Go, 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 go Ya van a estar ahí, de seguro Hijo de su pinche lancera, vean Hijo de su pinche lancera Bien, bien, bien Vamos, vamos Captura, 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 captura Así podemos ¡Quítate, quítate! ¡Ay, no mames! Este güey se quedaron junto a mí No, ya no me dieron chance de esquivar a ese pendejo Ni pedo Y me agarró por la espalda Yo queriendo huir como vil puta Y ese güey me estornó del equipo Chingue, su madre No veo nada, no veo nada ¡Ah! Putacera, putacera ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! Quítense granadas de fragmentación Y tengo un puto imán para estas mamadas Bien, 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 bien Ya capturamos ¡Ay! Por eso hay granada Ven ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! Justo cuando decido poner la pinche granada de humo ahí para Que no entraran tan fácil Llega un güey y me escopetea, güey ¡No mames! ¡Qué noobs, güey! ¡Chupense, estaculeros! Bien, vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Go, go, go! ¡Ah! Antes de venir, madres ¡Tómala! ¡Sí lo bajé! ¡Órale, perro! ¡Ah! ¡Uy! ¡Otra vez esta puta, güey! ¡No mames! ¡Hijo de su pinche madre, güey! ¡Pinche puta! ¡Te odio, perra! A ver, ¿dónde están? ¡Ahí van! ¡Ahí van, cabrones! ¡Pónganse el tiro! ¡Se los estoy marcando a los putitos! ¡Ya, lo cierran, lo cierran, lo cierran! ¡Qué a su madre! ¡Vamos, señores! ¡Wey! ¡Vamos ganando por un buen! ¡Vamos ganando por un buen! ¿Me alcancé a capturar aquí? No, no me fijé, pero bueno A ver si nos llegan por acá O les cambió el puto respawn como siempre, ¿no? Nunca le atino, cabrón ¡Sí! ¡Se los cambió! Ya están de aquel lado rafagueando Yo esperando aquí un güey para tomarle foto ¡No mames! ¡No mames! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ese güey! ¡Ay! ¡Tenía dos, güey! Yo iba siguiendo el que me pasó por un lado Y se me hace que era... ¿Era holograma o qué pedo? Se veía muy raro, ¿no? ¡No me voy a dar cuenta! ¡Ya, ándale! Ya bajaron a la puta A ver si me alcanzo a vengar de esta pendeja Que también ya me las debe A la pinche Kate Marimacha Aunque no trae el skin Pero todos modos es Marimacha Me duele mal ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señores! ¡Ay, güey! ¿De dónde? ¡Hija de tu... ¡Pinche puta! ¡No mames! No, si es personal, pinche puta ¡Ah, no! Me bajó el otro güey Ya vi, me bajó el otro güey Que estaba ya agachado ¡Pinche puta! De todos modos La voy a violar a la culera La voy a violar ¡Qué enfermo se oye eso! ¡Ay, cabrones! ¡No mames! Apenas uno va entrando Y mira ¡Ven! ¡Ay, güey! ¿Sí vieron ahí mi falla? Espero que lo hayan apreciado Mi falla, güey Cuando apunté, güey Apunté hacia el otro lado Falta de práctica, señores ¡Ni pedo! ¡Ni pedo! ¡Toma, güey! Los hicieron shit ahí ¡Órale, puto! Bienvenido al pueblo De San Venganza, papá Y tú, perra ¡Ay! ¿Me la ganaron o qué? ¿O fui yo? Ya no lo pude disfrutar ¡Vamos, vamos! ¡Captura, güey! ¡Captura! Ahí está ¡Uy! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pedo! Ahí está Ya se acabó ¡Uf! ¡Estuvo chido, señores! Estuvo bastante intenso esto, güey ¡Ay, güey! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Si escuchan cómo me atronaron los dedos, güey? ¡Ay! Ya los tengo hechos nudos ¡Ay! ¡No mames, güey! Estuvo genial Este mapa, si me gusta Híjole Y en Lo más que pueda subirles de Gears Antes de que a este cabrón Se le acabe La cuenta que me pasó Con Con el Game Pass Ultimate Está a punto de agotarse Pero bueno Lo más que pueda Y en cuanto pueda Volverles a grabar algo Se lo voy a hacer Entonces, señores Este Pues les comento de nuevo No tengo problemas Con sincronizar mis cuentas De De Google En mi celular Este No puedo abrir ninguna aplicación De De YouTube Tanto de edición Como La normal Para abrir videos Por eso no les he contestado Muchos comentarios No sé cuántos haya comentarios Ahorita ahí No Estoy a ciegas prácticamente, ¿no? Entonces voy a tratar de solucionar eso Mi mejor opción Va a ser formatear el teléfono Desde cero Configuración de fábrica Este Volver a descargar las aplicaciones A ver qué sucede ¿No? Espero que no me surja el mismo problema Y que no pueda descargar nada Porque no puedo descargar nada De la aplicación de Play Store Porque Este No sé No sé qué está pasando, señores La verdad Voy a tratar de solucionar eso Si ven este video en el canal Es porque sí se los pude compartir Si no lo ven Es por esa falla que tengo Vaya La redundancia Si no lo ven Es porque no se van a dar cuenta Ni de lo que está pasando ¿Verdad? Pero bueno Qué bruto soy Brillo, señores Brillo de De sabiduría ¿No? Y de iluminación Entonces, señores Este Pues esto fue Como vimos Una partida de Gears Estoy bastante oxidado Se nota bastante oxidado Tuve muy buenos kills Pero Este Terminé en última posición Que pues no me quita el sueño Ni mucho menos ¿No? El chiste es divertirse, señores Por ahí déjenme sus comentarios, señores Sugerencias Que piensan al respecto de esto Este Y yo en cuanto pueda Les vuelvo a trapar algo de Gears Para que estén ahí Ustedes al pendiente Bandita No sé A lo mejor también les subo De Hellblade Ya no les he subido De Red Dead Redemption Online Etcétera A ver qué onda, señores Espero de que les voy a estar subiendo Mientras pueda Les voy a estar subiendo Por lo pronto me despido Espero que les haya gustado este video Señores Dejen sus comentarios Likes Sugerencias Malditas Lobas desgraciadas Nos estamos viendo Hasta la próxima Y señores Cuídense Likes 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 Gracias por ver el video.